Música Hoy desde el vivero San Miguel les mostramos a ustedes como mantener bonitas las plantas ornamentales en nuestro hogar y también que tipo de plantas podemos utilizar para nuestra finca Plantas ornamentales hay de muchas especies y que mejor cuando están florecidas pero para llegar a esto debe ocurrir un proceso que inicia con la plantación de la semilla pero no todas germinan a partir de semillas sino que algunas lo hacen a partir de desqueje o pies así nos lo confirma Olga Lucía Penagos, propietaria del vivero San Miguel Nosotros aquí pues lo que hacemos es reproducir todo lo que son las plantas más que todo de exterior y unas pocas de interior como pueden ver ustedes estas son primaveras, estas se reproducen por semillas nosotros compramos las semillas, las mandamos plantular eso va a una zona que es la parte de la sabana allá tienen los cubículos donde no las germinan y nos traen lo que son plantulitas pues en este momento no tengo las plantulitas pero tenemos ya la matica como tal la matica llega más o menos de unos 5 o 6 centímetros aquí de crecida entonces se prepara una tierra especial que es a base de escoria, cascarilla la cascarilla de arroz y tierrita se fabrica y se llena la materita obligatoriamente con un palito especial se le da un huequito y se mete la matica se le aplica un fungicida especial para evitar las bacterias y hongos y ahí para adelante es esperar que la matica se reproduzca más o menos en unos 2 o 3 meses ya está la matica para sacarla al mercado se va abonando más o menos cada 3 semanas puede ser con un producto biológico, puede ser el humus de lombriz que es el más especializado para eso y es que así como hay centros médicos y tratamientos para nuestra salud en el vivero San Miguel encontramos también esta oportunidad para aquellas plantas que pueden ser nuestras consentidas y por más que las cuidemos no se encuentran bien bueno ahí hay unas planticas que son lo que son orquídeas como bien sabemos la orquídea le pasa la flor y no es que la va a salir inmediatamente se va a demorar entre 1 o 2 años para la recuperación entonces que lo que hacemos las traemos aquí a este mesón las abonamos, las cuidamos, les echamos humus de lombriz sobre todo y estamos pendientes de ellas hasta que vuelva otra vez a echar el brote para la floración bueno si nosotros en la casa tenemos nuestra orquídea ¿se la podemos traer a que usted no la recupere o nos da los secretos para hacerlo en la casa? no, pues no hay ninguna persona que esté interesada con mucho gusto, aquí están las puertas abiertas en el mercado se encuentran muchos productos químicos que se utilizan para el cuidado de plantas pero también los hay de tipo orgánico que no afectan la salud humana y le dan una mejor apariencia a las plantas lo mejor de todo, algunos de ellos los podemos preparar con los ingredientes que utilizamos en nuestra cocina la planta de interior es la que tiene que estar bajo un techo, bajo un cuidadito más o menos, no tanta luz directa, más bien poca luz y la que está de exterior ya como ustedes pueden ver que son plantas que pueden estar al agua y al sol día y noche ¿cada cuánto hay que ponerles agua? pues aquí le estamos aplicando cada tercer día por lo que aquí es el cuarto de semilleros y es el cuarto que más calorcita hace y usted me decía que también en este vivero podemos encontrar plantas para cercas vivas, árboles y demás sí, sí, tenemos diferentes variedades de eves, tenemos eugenias, tenemos árboles forestales, tenemos crotos plantas ornamentales, medicinales, árboles forestales y plantas para cercas vivas son entre otras las especies que podemos encontrar aquí lo que son biológicos o lo que son orgánicos lo bueno es que no nos va a afectar mucho a la salud, ¿si me entiendes? entonces por consiguiente no nos va a dar tos, no nos va a dar alergia, no nos va a dar absolutamente nada los químicos, el problema es que si vienen muy tóxidos, muy tóxicos, nos van a afectar mucho la salud y se va a notar también la diferencia, los biológicos cogen un color más verde mientras que los químicos es como un amarillo en eso está la diferencia bueno, yo veo que por ejemplo en esta sola materia tenemos dos colores ¿hay dos variedades o es así? no, hay dos variedades, dos plantulitas se siembran para que se vea más bonito la maceta bueno, ¿y cuánto tiempo dura florecida esta mata? depende, ahí sí depende del cuidado de cada ama de casa o de cada que la vaya a tener esa matica puede durar hasta cuatro o cinco años una vez se le haya pasado la flor, se recorta de donde nace la florecita y si ya vuelve otra vez a salir botoncitos y el abono ¿estas que tenemos acá son? violetas o ciclamen, violeta de los alpes o ciclamen bueno, ¿y el tratamiento con ellas cuál es? igual, se reproduce por medio de semillas ella se reproduce por medio de una batatica espérate, le digo mira que se ve yo no sé si se alcanza ahí ¿si se alcanza a ver? si se alcanza a ver, listo entonces, esa batatica es la que va a producir el follaje va a producir las flores el cuidado especial es cuando tú le veas una hojita amarilla o una flor pasadita quitársela desde donde nace, de la batatica porque ese palito, si se corta desde la parte de arriba, el palito se va a comenzar a dañar va a llegar a la batatica y va a podrirla y se va a dañar cuando de pronto algunas plantas empiezan sus hojas a tornarse como si les hubiese caído ceniza ¿qué es? eso se llama hongos entonces lo que sucede es que hay un remedio muy casero, muy fácil de hacerlo que es a base de ajos y ají son biológicos tú coges un poquito de ají y unas cabecitas de ajos, unos dientecitos lo mezclas en la licuadora, lo cuelas, un atomizador y le aplicas durante tres días, ese es el remedio efectivo para esas planticas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!